Bueno, y el tema de las castraciones es un tema sumamente importante, hay un fondo nacional de castraciones que se crea con el Instituto de Bienestar Animal, en donde las intendencias, en base a sus posibilidades y en base a un acuerdo, que mirá, creo que está llegando hoy el acuerdo, porque entre lunes y martes, ayer no llegó, y es el acuerdo que va a firmar la intendencia para las castraciones, que son unas alrededor de 1.300 castraciones anuales, que va a llegar todo un trabajo conjunto con los veterinarios, con políticas sociales, porque la idea no es castrar todos los perros que participen del programa, sino que vamos a hacer una evaluación, como estamos haciéndolo con políticas sociales, en evaluar cuáles son las condiciones económicas de las familias que tienen esta mascota para habilitarles el ingreso al Plan Nacional de Castraciones, al Plan Departamental en este caso. La idea es que quien pueda pagar una castración, lo haga desde el punto de vista privado, contactando a un veterinario, pero las castraciones son obligatorias, salvo excepciones, por ejemplo, personas que estén criando animales, reproduciéndolos para la venta. Pero muchas veces se hacen como reglamentaciones, leyes, decretos y demás, disposiciones, pero no hay quien controle. Eso, ¿no? Entonces a veces como que no se cumple porque no hay quien controle. ¿Eso está dispuesto también a colocar inspectores y demás? Bueno, nosotros vamos a crear dentro de lo que es higiene una sección de bienestar animal donde se va a destinar una persona para atender no solo lo que es la base de datos nacional de animales de compañía, porque los animales de compañía tienen que ser chipeados y registrados de forma tal de que tú encontrás un animal suelto y puedas identificar rápidamente quién es el dueño. Pero lo estamos trabajando también en protocolos. Una cosa que yo planteaba en las reuniones que hemos tenido es el establecer los protocolos de trabajo. ¿Cómo vamos a responder a diferentes situaciones? Porque yo ya lo he vivido en el tema de fauna, por ejemplo, que tú vas a hacer una denuncia, un vecino va a hacer una denuncia y cuando vas es, ah, no, no sé de qué me está hablando, corresponde a otros, se pasa la pelota y al final no logramos concretar el objetivo que es solucionar el problema o atender el ilícito directamente. En este caso lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando con la Comisión Departamental es todas estas denuncias que se han presentado de vacunos sueltos que se están comiendo los árboles de una plaza, por ejemplo, para que te hagas una idea, en June, llevar todas estas denuncias al Instituto Nacional de Bienestar Animal de forma tal de que estén en el terreno ellos también visualizando cuáles son los problemas y que de esto surja una normativa pero que surja un protocolo de a ver quién tiene que atender el problema y finalmente se efectivice, se logra una solución.